Hola, hoy os traigo una receta super fácil y muy rica para el veranito, unos pimientos alineados. Si queréis ver como lo he hecho, quedaros a verlo. Pues vamos al lío, lo primero que voy a hacer es lavarlo. Y vamos a ir quitándole lo que es la pipa, el rabo y la pipa. Ahí va. Hacemos lo mismo con todo. Para los que no sepáis, algunos batillos en la cocina, los pimientos, para que salga bien el rabito con las pipas, se debe de empujar para adentro, empujarlo y después sacar. ¿Veis? Así salen casi todas las pipas, ¿veis? Te imagino que Cabral sea algún novatillo, novatilla cocinero, pues estos truco a lo mejor no lo sabe. Se empuja y se saca. Bueno, pues ya nos tenemos listos. ¿Qué hacemos ahora? Los vamos a partir. Los podemos partir a la mitad. O si veis que es muy grande, pues lo partimos en cuatro trozos. Y ya sobre el gusto este, por ejemplo, este pimiento es muy grande. Pues lo vamos a partir en cuatro trozos. Según el tamaño del pimiento. Le quitamos si han quedado pipas, se las vamos quitando. Y así con todo. Y lo vamos echando. Lo estoy echando aquí en este... Tupper no es un tupper. Bueno, esto no sé con qué vendría. Vendría aquí algo, frutos secos o algo. Y yo estas cositas así, estos botes así, pues los reciclo. Porque son muy apañados. Viene con su tapaderita. Y son muy apañados ahora para cualquier cosa. Ya tengo ahí los pimientitos preparados. Y ahora tenemos aquí tres dientes de ajo. Que los voy a machacar. Vamos a machacarlos. Le voy a machacar también comino. Que se le puede estar comino molido o comino en grano. Si fuera comino en grano, pues lo añadimos aquí al ajo y se machaca con el ajo. Como en esta ocasión lo que tengo es comino molido, pues no hay que machacarlo. Vamos a añadirle a los pimientitos y al ajo. Según también el gusto, que os gusta que pique un poquito más, pues echarle más ajito, echarle cuatro dientes de ajo, lo que veáis ustedes. Vamos a entremeter. Ahí va, así que se vaya para abajo. Vale. Bueno, vamos a echarle el comino. Ya os digo, si queréis en grano, pues lo moléis y ya está. Le vamos a echar un par de cucharadas de pimentón de la vera. Vamos a echarle el comino. Bien. La sal. Vinagre. Bastante vinagre. Aceite de oliva. Y esto lo vamos a cubrir de agua. Vamos a echarle un poquito más. Vale. Vamos a enjuagar aquí la cucharita del pimentón. Pues esto así. Ya os digo, según ya gustó, que queréis, que os gustaba mucho el vinagre, que el ajo, en fin. Pues ya eso. Sobre gusto, más fuerte, menos fuerte, cada uno. Esto así, le voy a poner su tapadera. Pues el tupper, el bote lo metemos en el frigo. Y lo dejamos por lo menos un día, antes de empezar a comérnoslo. Esto no hay que comérselo todo el mismo día. Esto se deja ahí con eso, como las aceitunas. Se va apartando un platito, cuando tenga ya el gustito cogido del aliño. Y listo. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Chau. 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 Gracias.